Música 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 Adiós, novia Madre mía, hierba por tu lado Música 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 No lo quedas tú, ten mucho cuidado Yo también tengo granada, que es mejor Un momento 10 segundos No, no está como Mierda, que fallado, le da más alto Vamos a recuperarlo Le da más alto, tío No se ve la piña, aquí no se ve Granada, aturdidora Está ahí, eh No sé dónde está Mierda, tío Mierda, tío Objetivo en juego Vamos a poner Oh, qué buena Como tú, para, fíjate Está tiro, tiro Sí Ok, Ráfagas he visto que me estaba yendo mal No, no, no va bien a Ráfagas Yo no lo he cambiado Ah, escopeta, cambio de lado Objetivo a la vista Arriba Está a tu izquierda Cambiando cargador Ya Mataste tú el otro Y el suyo de acebo Y el suyo de la cargadora Me pongo a la cosa Yo he metado uno ¿Y el otro? Yo qué sé ¿Lo habré metado yo? ¿Se habrá muerto del susto? No Va a 0, 0, 0, 0 ¿Entonces no estás jugando o qué pasa? ¿Sí? No tengo No tengo Qué raro ¿Qué? No le hago daño Encontré Pues pasa Está en la cabaña No, no Por fin Yo no sé cómo no te ha matado No, no Ni yo tampoco Ni tampoco sé cómo no lo mataste antes No, no Yo he disparado ahí No le da ni una O la da y no le suena daño Vale Tenemos UCI y escopeta La escopeta, la escopeta Te cubro Coloco una carga Hostia puta Me está dando de lejos He visto uno Está aquí delante mía Y me han cegado Vale Vale, pues no sabía dónde estaba Que me ha cegado, tío Mira Pero me ha cegado Me ha cegado Va que me ha pillado justamente A donde más o menos estaba Habrá que cegarte más Te pone la cámara lenta Blanco detectado Está en medio Ah, me han pillado Hostia Tengo una izquierda Otro Venga Ese es el que me ha pillado A rusia Rápido Viene muy corriendo Mira Ah, copetazo Vale Vale Ahora que tenemos Pistola Pistola Y ya está Va a pasar una bala para al lado Tocado Un tiro Viene por mí Vale Está en la piedra Fuerte Está en la piedra Granada Ahí va El container rojo No No Nada Ah Que no ha cogido la bandera Que no ha cogido la bandera Mira Ha salido el tonto ¿En serio? Pues casi te la hace Es una buena estrategia Es una buena estrategia Hacerte creer que va a ir ahí Ha salido por atrás Pero que te estoy diciendo Que también es una estrategia Que sí, que sí, coño Pero que mismo Hacerte ir para allá Hijo de puta Y no te ha pillado de milagro No, poco, poco Arriba mía Granada Granada va Granada va Le he dado No sé dónde está Abajo mía Pero no sé dónde está Abajo mía ¿Ves tú? Mira dónde estaba Mira dónde estaba Mira dónde estaba Eso sí que ha sido un buen combate Así se hace Entró la pierna Me dice razón Toma rodilla Sí, sí Muy bien Muy bonito Qué bonito Qué barboroto Qué bonito Pelotón Me voy Ahora vengo Gigi Coba De laUB Gracias.